El día de hoy tenemos un video diferente, vamos a hacer una especie de videoblog donde les voy a estar enseñando un poquito más de mi día a día en este caso vamos a hablar un poquito de mi suplementación, cuáles son los suplementos que estoy utilizando en este momento quiero aclarar que no siempre utilizo todos estos suplementos, a veces hay menos, a veces hay más incluso pero básicamente es lo que pruebo para poder hacer estos videos, para poder traer los reviews como yo voy probando poco a poco los productos durante las semanas para poder así traer un review obviamente un poquito más comprensivo, con experiencia y no simplemente leyendo la tabla nutricional así que espero que esta especie de videos les guste, vamos a empezar y ya vamos a eso Muy bien, lo primero que hago a lo que me levanto, si bien no es un suplemento, si es tomar agua tengo este galoncito que es de 2 litros, no me tomo 2 litros de agua pero si me tomo más o menos unos 500 ml de agua a lo que me levanto para empezar el día para mi eso es muy muy importante y después me arreglo un poco, me preparo como para hacer cardio y en este caso estoy tomando en las mañanas el lipodren estoy probando este, todavía no ha salido el review pero ya lo estoy probando me estoy tomando entre una y dos cápsulas dependiendo ya les voy a comentar eso en el review, en este caso solo me toca una cápsula el día de hoy porque si, si pega, si pega fuerte esto, así que eso sería como lo que hago obviamente espero unos 30 minutos después de levantarme para tomar el lipodren ya que de esa forma uno asimila de cierta forma mejor la cafeína, te ayuda a despertarte más así que eso, eso es lo primero podríamos decir que hago en estos momentos, como estoy probando este lipodren, tomo el lipodren generalmente en las mañanas, si es que no estoy tomando algún tipo de quemador no tomaría nada, simplemente me tomo el agua y me voy a hacer cardio así que básicamente eso sería el inicio podríamos decir de mi día con la suplementación de ahí lo siguiente que hago, ya después de haberme tomado el lipodren y haber esperado que haga un poquito de efecto, es me preparo unos aminos para el cardio no lo hago siempre, generalmente lo hago solo con agua pero en este caso pues tengo factor que me gusta tomarlo en las mañanas si no han visto el review, una de las razones por las cuales lo tomo en la mañana es por la mezcla esta multivitamínica que tiene, que me parece bastante buena para empezar el día o también me queda todavía un poquito de estos aminotones que puedo estarlos tomando pero en este caso nos vamos a ir directamente con factor de Hypersops para empezar bien con ese efecto multivitamínico muy bien, hay dos formas en las que yo suelo hacer cardio en la mañana una de esas es dentro del mismo estudio donde grabo yo tengo una bicicleta, una bicicleta pequeña suelo hacer ahí 30, 40 minutos o a veces dependiendo el día puedo salir a caminar por afuera de mi casa por mi urbanización pero está haciendo bastante frío estos días así que solamente voy a hacer aquí en la bicicleta mi cardio unos 30, 40 minutos y de ahí nos vamos a alistar para salir ya estoy listo para irme al trabajo los últimos suplementos que tomo antes de salir de mi casa son estos dos frasquitos que tengo aquí Probio 75 de 5% Nutrition y los Digesting Enzymes de 5% Nutrition vienen estos dos juntos enzimas digestivas, probióticos para las mañanas dicen que los puedes tomar a cualquier hora no importa pues yo prefiero tomarlos en la mañana más rápido también en las mañanas siento que es mejor para tu sistema digestivo así que con eso termino básicamente los suplementos de la mañana una mención honorífica también que quiero decir ahorita no la estoy consumiendo principalmente por el lipodren porque en verdad el lipodren es bastante potente pero cuando no estaba tomando estos All Day You Make Caffeinated de 5% Nutrition también el sabor es Vanilla Ice Coffee como un café de vainilla muy muy bueno en verdad el sabor de estos el sabor de estos de aminoácidos era muy rico me los llevaba al trabajo para tomar ahí como como mi cafecito no durante el trabajo son muy buenos pero tienen 125 miligramos de cafeína y como les indico el lipodren es bastante fuerte en cuanto a los estimulantes entonces prefiero en la mañana mantener solo mi dosis de estimulantes desde el lipodren no consumo ningún otro tipo de estimulantes durante el día ni bebidas energéticas ni café nada hasta que llega la hora de mi entrenamiento que suele ser alrededor de las 5, 5 y media de la tarde ahí pues vuelvo a tomar algo de cafeína proveniente de algún preentrenamiento así que ya vamos a ver eso cuando lleguemos pues a la hora de el entrenamiento esto sería básicamente lo que tomo en la mañana para hacer un pequeño resumen el lipodren o un quemador en este caso por la etapa en la que estoy a lo que me levanto unos 30 minutos después de levantarme apenas me levanto 500 ml a un litro de agua para despertarme para poner el cuerpo a funcionar el lipodren de ahí viene después mientras el lipodren empieza a hacer efecto antes de hacer el cardio pues me preparo mis aminoácidos para ese cardio que hago en las mañanas no siempre hago eso esta vez más que nada por el tema del video decidí meter más los aminoácidos generalmente utilizo solo agua pero los factor si los estoy tomando ahorita en la mañana si ya vieron el review saben por qué así que aminos en la mañana mis factor y después durante la tarde antes de irme a trabajar perdón me llevo me tomo mis probióticos y mis enzimas digestivas para mejorar la salud gastrointestinal y pues básicamente eso va por la mañana así que nos vemos en la tarde muy bien estoy listo para irme a entrenar el día de hoy para entrenar voy a estar tomando el animal m stack me voy a tomar un paquetito de animal m stack no me toca un día muy pesado me toca solamente hombritos así que no no voy a estar tomando ningún otro pre entrenamiento en general solamente uno de estos paquetitos igual y esta pastillita roja que se veía por ahí al fondo es ahí tiene cafeína tiene estamos hablando de aproximadamente 200 miligramos de cafeína por cada toma de estas y pues creo que es suficiente como para un entrenamiento de hombros nada muy loco también aparte del m stack a veces dejo la pastilla roja a un lado me tomo el m stack solo y lo acompaño con este pre entrenamiento que estoy tomando ahorita el pre entrenamiento inteligente de MuscleTech Euphoric IQ Euphoric IQ que en lugar de tener netamente cafeína tiene parasantina que es un metabolito de la cafeína pero que funciona de formas diferentes y que de cierta forma es algo mejor me gusta bastante lo que estoy sintiendo con este pre entrenamiento pero hoy día no voy a gastar un scoop de eso porque también tiene 300 miligramos de parasantina la parasantina también tiende a durar un poquito más puede ser un poquito más longeva y pues yo creo que para un entrenamiento de hombros el paquete completo de el animal m stack es suficiente solo que abrir estas bolsitas siempre es un problema muy bien ya terminé de entrenar lo que hago ahora es tomarme mi creatina este rato estoy usando la creatina HCL de Hypersoft voy a echarle un scoop acá me voy a tomar esto posterior a esto me tomo la proteína generalmente otras veces como algo y me tomo la proteína antes de irme a dormir si es que la necesito o no en este caso en este caso me voy a tomar solamente la creatina ahorita es una creatina con sabor entonces no me gusta mezclarla mucho tampoco con otros productos así que pues y bueno ya para poder cerrar este video pues lo último el último suplemento que utilizo sería la proteína o en este caso yo estoy ocupando todavía el Mutant Flex Food el día de hoy pues o sea al menos ahorita no voy a tomar el Mutant Flex Food no lo veo necesario alcancé los macros perfectamente el Mutant Flex Food generalmente lo utilizo cuando no alcanzo los macros o si me quedo con un poquito de hambre digamos antes de irme a dormir porque me va a aportar algo de proteína me va a aportar algo de carbohidratos tenemos una mezcla de greens también bastante interesante electrolitos entre otras cosas es un producto muy muy bueno que lo tomo a veces o en las noches o en las mañanas generalmente y pues la verdad es que no siempre utilizo todos los suplementos que salieron en el video del día de hoy porque pues ahorita coincidió también bastante que tenía productos como el Lipodren como el M-Stack que todavía no les hago review entonces como que lo estoy probando y son unos de extra que están ahí generalmente mis suplementos son mucho más reducidos suelo quedarme solamente con tres que vendría a ser la proteína la creatina y un pre-entrenamiento suele ser lo que más suelo ocupar tampoco es que utilizo pre-entreno todos los días hoy día de hecho no ocupé el pre-entreno como tal sino el M-Stack le metí la capsulita de cafeína porque pues no, no si me gusta eso y no es mucha cafeína pero tampoco es que lo utilizo todos todos los días pero más o menos eso es lo que vendría a ser un día de mi suplementación ahorita al menos en estos casos puedo ir cambiando si este tipo de videos les gusta puedo estar trayendo más seguidos de estos para que vean también así un poquito más de los productos que estoy probando porque como pudieron ver hay algunos productos que yo estoy tomando que todavía no les he hecho review varios de hecho el M-Stack el U4IQ las de enzimas digestivas el hipodren entonces si quieren puedo hacer más seguido esto y obviamente pues la suplementación va cambiando hay nuevos productos que se ocupan en situaciones diferentes para poderlos probar entonces si le encuentran apoyo a este a este video pues voy a tratar de subir eso igual puedo tratar de subir videos diferentes también no solamente de la suplementación sino puedo hacer algo también con mis comidas con mi entrenamiento algo más así para también tratar de variar un poquito el canal y traer esta especie de video vlogs así que eso sería el video del día de hoy un video diferente un video que espero que les guste y si recibe el apoyo pues capaz lo seguimos haciendo más seguidos eso sería todo y nos vemos en la próxima un video y y Gracias por ver el video.